En estos cuatro años, poco menos, ha habido menos muertos que en un año de Calderón en enfrentamientos. Esto es lo que ellos quieren, que pasemos para acá. No, no. ¿En qué cabeza cabe que la violencia se enfrenta con la violencia? El mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y la paz es fruto de la justicia. Y esa es la nueva estrategia, atender los problemas, las causas, el que la gente viva feliz, que no haya desintegración en las familias.